Yo me volvía loco con el par. ¿Té, Tico? ¿Eh? ¿Cómo? Escúcheme. La veo ahí y ya me pongo loco. ¿Usted me va a cortar el pelo con la Stihl? ¡Ah! ¡Mirá lo que es esto! ¡Ah! 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 ¡Qué susto! ¡No! Con esto le puedo cortar el pelo, las cejas, las pestañas. ¡Ay, a mí no, eh! Pero claro, comenzó, escúchenme, comenzó la temporada de ahorro de Stihl. Lleva tu motosierra desde 209 dólares. Cortar invierno con las motosierras Stihl es tecnología. Mirála ahí de cerca, mirá qué hermosura es, Stihl. Esto es tecnología alemana. Respalda, epicentro, calidad con garantía total. Mirá lo que es esa, Stihl. Mirá cómo suena, mirá cómo suena, mirá cómo suena. Mirá cómo suena. ¡Ah, sí! ¿Qué es esto? ¡Ah! Las plantas, ¡sá! ¿Sabés cómo te quedan? ¡sá! Hermosa. Mirá estás bien, Stihl. Me la llevo. Es película. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Ni lo pago ni pedir, Laura. A mí conmigo no, mirá. No, no, Laura, quedate tranquila.